Y esta imagen satelital nos está mostrando cómo está el tiempo ahora en todo el territorio del país, en color blanco, es donde hay nubes y tenemos justamente sobre la provincia de Misiones que todavía en Iguazú, Bernardo de Irigoyen está lloviznando, en Oberá está en proceso de mejoramiento y posadas, ya tiene el cielo solamente parcialmente nublado. En el noroeste, en el este de Jujuy, ahí en la ciudad de Salta, Tucumán, hay mucha nubosidad todavía y esta zona blanca que vemos en el sur de Mendoza está representando las lluvias tan fuertes que tuvieron al arrancar el día, se está desplazando hacia el sur de San Luis y el sur de la provincia de La Pampa, costa atlántica, nubosidad, alguna precipitación, también en el noreste de la Patagonia vemos ese blanquito, tiempo muy inestable. Y a propósito, vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy en todo el territorio del país y arrancamos con el noreste, fíjense, proceso de mejoramiento en el norte de Corrientes, también lento, lento también en Misiones, en el norte ya veíamos ahí inestabilidad, en el este de Formosa y de manera muy aislada en Chaco, alguna tormentita todavía es probable, pero va a mejorar. Norte de Santa Fe ya tienen sol y en cuanto al noroeste, sí, aquí está, alguna tormentita muy aislada, pero ya en disminución, alta la temperatura en Catamarca, ya está superando los 32 graditos. Nos vamos a Cuyo y sí, aquí está, en el sur de Mendoza y arrancando, desplazándose hacia el sur de San Luis, la probabilidad de tormentas. La temperatura máxima estimada para Mendoza, 35 y en la zona central entra esa nubosidad, hacia la provincia de La Pampa y sur de Buenos Aires, probabilidad de lluvias para hoy. En la costa atlántica, alguna precipitación altamente probable. Estamos en la Patagonia, en el noreste de la Patagonia, mucha inestabilidad va a desmejorar, en la ciudad de Neuquén está lloviendo, hay lluvias, va a mejorar, pero muy despacito. Sur de Santa Cruz, costa de Chubut, alguna precipitación, tierra del fuego, poquita lluvia. Información del Servicio Meteorológico Nacional.